Saludos, damas, caballeros, jóvenes y familias. Bienvenido a Diálogo Abierto con Yulisa Gómez. Yo soy Yulisa y le quiero dar las gracias por compartir esta media hora con nosotros. Si usted es dueño de casa o de apartamento, le sugiero que pongan atención. Y que utilicen nuestras líneas telefónicas. Hoy tenemos una invitada muy especial, la abogada Patricia Pérez, que tiene mucha experiencia en educación hipotecaria. Ese es el tema de hoy. Bienvenido, Patricia. Muchas gracias. Para que el público te conozca mejor y conozca tu trayectoria, por favor, si puede compartir un poco de tu historial. Sí. Tengo nueve años de ser abogada aquí en el estado de Nueva York. Ese tiempo casi todo lo he pasado en la corte como mitigadora. Y cinco de esos nueve años también he trabajado en buenas raíces, en el vender, también comprar casa, apartamento o negocio. También he trabajado para las personas que han recibido educación hipotecaria, que está a peligro de perder su casa. También he trabajado en el lado de los bancos para hacer esas demandas. Entonces, conozco bien el tema. O sea, que tú eres la persona perfecta que puede darle consejos a nuestro público porque conoce ambos lados de la ejecución hipotecaria. Sí, sí, el proceso. El proceso. Tengo entendido que más de 80,000 educación hipotecaria sucedieron el año pasado. En enero. En enero solamente, de este año. De este año, sí. Y además de eso, más de 250,000 demandas estuvieron puestas en la corte para empezar el proceso, para quitarle las casas a las personas. Entonces, los 80,000 son casas que la gente ha perdido. Ahora, esto definitivamente afecta a nuestros neoyorquinos, muchas personas que han comprado apartamentos y casas en nuestro estado. Pero es una crisis nacional, ¿verdad? Sí, y más que todo, aunque claro que todos los estados están en mitad de esta crisis, más que todo está afectando a California, Florida, Michigan, Arizona e Illinois, que son los estados más afectados. De esos estados, California tiene los casos más serios. De esos 80,000 personas que perdieron su casa, 20,000 estaban en California. Son estados también que tienen una población latina muy grande. O sea, que es un problema, una crisis que está afectando a nuestras familias. Sí, exactamente. ¿Qué usted le aconseja a una persona que es dueño de casa y que está pagando su hipoteca ahora, pero se ve en peligro, se siente un poco de temor por la crisis económica? ¿Qué ellos pueden hacer para comenzar a prepararse para ese momento que no puedan continuar pagando su casa? Bueno, en el país ahora hay dos clases de hipotecas. No de hipotecas, pero hay dos clases de crisis de la hipoteca. Primero tenemos los préstamos que hicieron antes del año 2007, 2008, antes de que se quebró el mercadero de estas hipotecas, que esos préstamos estaban hechos con lo que se llamaba unos préstamos exóticos. O sea, tenían toda clase de términos estos préstamos. Algunos de esos préstamos, por los primeros tres años, uno pagaba un pago muy bajo. Entonces, esos préstamos, lo que se llamaba, se ajustaban a los tres años. Y entonces los pagos subieron porque el interés subía de una manera muchas veces muy drástica. Entonces, alguien pagando 500 dólares para su hipoteca salía después de los tres años pagando 700 o 800 o 900 o 1,000 dólares, dependiendo del interés. Entonces, mucha gente se vio que no podían aforar ese pago. Y también, como el mercadeo había bajado, entonces no podían hacer la hipoteca otra vez, lo que planeaban hacer para coger un interés fijo. Esa es una clase de crisis. Esa es una parte de la crisis hipotecaria. ¿Pero eso se considera mala información del broker hacia el público que está tratando de comprar casa o falta de educación del comprador? Muchas veces, sí. Falta de educación del comprador. Sí, y depende. En la comunidad latina hemos visto mucho abuso de las mismas personas que hablan español y latinos mismos que han abusado de la población latina que quizás está comprando por la primera vez, que quizás está haciendo un préstamo por la primera vez. Y entonces les hacen que es muy fácil que van a poder coger otra hipoteca en dos años, en un año, para quitar este interés alto que van a haber en tres años. Y ese es un problema bien grande. Ahora, las personas que tienen una hipoteca así, que han entrado en una hipoteca así porque la persona, que se llama el broker de la hipoteca, el mortgage broker, que la persona le ha representado que puede coger otra hipoteca o le ha hecho, que le ha mentido, que los términos del préstamo no son como son, o que le ha hecho, que llena una aplicación que es falsa. Esas cosas tienen que ver con una defensa que pueden usar cuando reciben una demanda para la ecuación hipotecaria. Y esa defensa total se llama fraud in the inducement, que se llama fraude, al entrar a la hipoteca, al préstamo. Entonces, esa persona tiene la defensa que el banco, que puede ser representado por el mortgage broker, le mintió a uno, le mintió a la persona entrando en ese préstamo, a los términos del préstamo. Entonces, uno estaba mal informado de qué era la obligación de esa persona al pagar el préstamo. Entonces, esa es una de las defensas que puede usar para la demanda. Y esa es la única defensa, en verdad. Las hipotecas históricamente, perdón, las educaciones de la hipoteca históricamente, en verdad no han sido algo que la gente pelea, porque muchas veces no puede pagar y ya. O sea, no hay más para discutir. Pero en este clima que hemos visto en los últimos cinco años, los últimos siete años, que hemos tenido estas hipotecas exóticos con términos de muy extraños. ¿Dos hipotecas, a veces tres hipotecas para una sola casa? Exactamente. Treinta años, cuarenta años, cincuenta años, pagos de, que se llama pagos balloon payments, que son pagos que después de uno pagarse la hipoteca por treinta años, le tiene todavía debido ochenta mil, noventa mil dólares un balloon después de la hipoteca, porque todo ese tiempo está pagando un interés muy, muy bajito. Entonces, son unos, unas préstamos y botellas que nunca se habían visto antes. Ahora entraron en los últimos diez años. Entonces, por eso, si uno, no solamente puede uno decir que no entendió la hipoteca, pero si afirmadamente le mintieron a la persona, o a propósito, misinformado a la persona, entonces esa persona tiene una defensa que es la fraude. Déjame plantearte un ejemplo.